es un remedio bastante bueno, es conseguir un totumo, este totumo es grandísimo vamos a usar una cerveza, vamos a abrirle aquí en la coyuntura, vamos a quitarle un poquito vamos a sacarle un poquito de pulpa y vamos a echar la cerveza para dejar fermentar este remedio es para el colon, ya le hemos quitado un pedacito, vamos a sacarle un poquito de pulpa ya hemos abierto el hueco, vamos a sacarle pulpa para que quepa nuestra cerveza vamos a agregarle la cerveza, no olvide que hay que taparlo, vamos a agregarle la cerveza ahí está entrando la cerveza, mira, taparlo con cinta y hay que enterrarlo 8 días vamos a taparlo, no olvide que lo deben enterrar así paradito para que no se vaya a salir el líquido él se va a fermentar 8 días en la tierra y a los 8 días se saca, se cola y se comienza a tomar por copas esta fermentación de cerveza con totumo para el colon todo el sistema intestinal queda limpio con este remedio entonces vamos a hacer un poquito más